Hoy encontré el amor que busqué, soy feliz, mi amor, tú lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor, te pego mi corazón. Cada día que pasa me enamoro yo, con todo el corazón. Cada día que pasa me enamoro yo, con todo el corazón, me enamoro yo. Tú sabes que te quiero con todo mi amor, que por ti yo me muero con nuestra pasión, me enamoro yo. Medellín, todos por la vida.